Vengan que se supone que no Bienvenidos de nuevo a mi vlog Hoy es domingo O sea que tengo que subir el video hoy Entonces nada voy a grabar el día de hoy A ver que sube Ok entonces Yo voy para el pico duerte El martes Para el pico con Mauricio Entonces El bulto tengo que hacerlo Hoy para entregarlo mañana Porque los bultos saben más O sea los bultos saben antes que nosotros Entonces Entonces nada Hoy voy a hacer esas diligencias El bulto del pico Y nada Vamos a ver que sube el día de hoy Ok entonces llegamos al supermercado Ok El supermercado está full Literalmente full de gente Yo soy Adicto a las aceitunas Y como voy para el pico Es más cómodo llevarlo así Pero no hay nada de gomitas ¡Qué rico! Nos dijeron Nos dijeron que nos lleváramos Jugo en polvo por si acaso Porque hay veces Porque hay veces que uno se cansa del agua No sé cuál elegir de tanta variedad No hay nada de gomitas No hay nada de gomitas No hay nada de gomitas Y mira A ver que te gusta A mi no me gusta No hay nada de gomitas 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 Pero el electrolet El electrolet ¿Electro qué? Lid Señores miren qué apuro Cuenta 25 pesos Literalmente Y así no tienen que usar funda plástica Ok llegamos a Wendy's Que aquí es que vamos a comer Say hi to my mom papi Di paprile Brrrr ¿Sabes que yo nunca me había probado un beitón de lujo? Nunca Y eso lo pidió papi Se va al hablo Bye Bye No me queda nada de ahí Hablamos Vete amor Vete Yo sigo Yo sigo Bye Ok, welcome back to my vlog Eh Ahora les voy a enseñar todo lo que compre En el Nacional Esa es la funda que le había enseñado Que cuesta 25 pesos Y cabe muchas cosas No lo voy a enseñar todo Entonces nada Comencemos por Rice Krispie Eh yo compre eso Porque recomiendan Tener como algunas cositas pequeñas Para uno ir comiendo En la mochila Y la mochila no puede ser muy pesada Entonces yo pensé en eso Porque yo cojo uno Y lo voy rellenando cada día Eh nada Compre estos juguitos Igual para Pues como son chiquitos No me van a pesar mucho Y los puedo cambiar cada día Dijeron que Que lleváramos Ah Ok Dijeron que lleváramos Estos Suero hidratante Dique Electrolite No sé Yo nunca lo he probado Lo voy a llevar Me lleve dos con el pico Uno de fresa Y uno de manzana También Me lleve Ah ok No sé si ustedes saben Pero Yo también soy Adicto A las aceitunas Jeje A casi nadie le gusta Pero a mi me gustan pilas Entonces compre ese paquete Porque es como fácil No hay cristal Y es más fácil para llevar también También me compre este wipe Señores Está muy aburido de verdad Lo siento Pero es que La semana pasada No subí video Y hoy tenía que subir un video O sea Esto es hoy que yo tengo que subir Yo tengo que editarlo hoy Y subirlo hoy Seguimos Ah Ah Compota Muy importante Me dijeron Que eso te va a resolver la vida Ah Además de esto Compré Gatorade Que tiene la misma función Obviamente este Te hidrata más Te hidrata más Que este No sé pero Me llevé los dos A mi me gusta más el azul en realidad Pero no había azul Entonces compre dos Pero ojo Recomiendan mucho Que lleven chocolates Como de caramelo De maní Etc Pero es que Yo me empalago muy fácil Entonces yo Tuve que comprar El crunch Que es uno de mis chocolates favoritos Y M&M de maní Otra cosa que a nadie le gusta Y que a mi me gusta Son Las Pasas Señores Comenten ahí abajo Si a ustedes les gustan la aceituna y las pasas O Comenten algo Que a ustedes les gusta Que no a todo el mundo les gusta A mi me gustan las pasas Ah que es Yo no había visto estos champús tan chiquitos Eh Miren Tal vez son grandes Pero son de tamaño de mi cara Miren Miren esto Ok Miren esto Ok Miren esto Para el pico Yo fui cuando tenía 13 años o 14 años O sea no me recuerdo bien Y yo pedí Unas botas para O sea para subir al pico Pero ya esas botas no me sirven Entonces Ayer me llegaron estas Me llegaron ayer Y ya me fui el martes Entonces Eh No recomiendan usar zapatos nuevos Porque es como que te pelan Entonces yo tengo las mías puestas Te voy a enseñar Vente Mira mi bota ahí Aaaaaaa Bueno Ah Pero Bás… Un saludo